¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video y pues hoy estamos con Brawl Star, un juego pues que ha venido siendo un poco adictivo para algunos jugadores y pues en lo personal pues me ha gustado muchísimo, ya tengo 2.206 copas y bueno el objetivo de este video vamos a abrir lo que son las 56 cajas Brawl que tenemos y bueno son, bueno con las otras 4 son 60 y una que tengo en caso es 61 para ser exacto el objetivo primero vamos a ver cuantos tickets tenemos, cuanto oro, logramos obtener y cuantas gemas pues también pues logramos conseguir y aquí las gemas son bastante difíciles de obtenerlas pero vamos a ver si por lo menos llegamos a las 50 y lo otro que es lo más importante, tratar de obtener un nuevo Brawler ya que el último que logré obtener fue a Dynamite cuando llegué a las 2000 copas y pues vamos a tratar de buscar alguno de estos, un legendario y o, bueno no sé como que se llaman estos los épicos así que vamos a tratar de buscar por lo menos uno, uno y si no pues vamos a jugar con Dynamite vamos a estrenarlo y pues deseenme suerte vamos a empezar a abrir lo que son las 56 cajas que tenemos y pues vamos a ver, vamos a abrir la primera, vamos a tratar de ir un poco rápido bueno las primeras vamos a ir un poquito despacio, tenemos 19, tenemos 4 de Brug y también tenemos 7 pues de poco, bueno vamos a ir un poco rápido oh tenemos un nuevo Brawler, en el segundo y tenemos a Penny y pues ahí podemos ver la descripción que tiene, Penny lanza vuelos de monedas que dañan al objetivo y todos los que están detrás su super cañón parecido a su mortero bueno tenemos a Penny, fue bastante bueno, o sea ya tenemos al primer Brawler y pues bueno no sé, vamos a abrir algunos cuantos más bueno pensaba utilizar las 56 que tenía para ver en cuanto me salía pero bueno vamos a abrir algunos cuantos más y bueno ahí tenemos las que son 3 gemas y si no pues vamos a utilizar a Penny vamos a ver creo que no sé si es el internet o el juego bueno tenemos 2 tickets y pues vamos a abrirla hasta la caja 45 a ver que es lo que nos sale tenemos más Brug, tenemos a Lanita vamos a abrir la caja 49 tenemos a Bull bueno no sé si aceptarlo bueno lo vamos a aceptar vamos a dejarlo ahí pero antes vamos a cambiar ese evento gratis vamos a ver vamos a utilizar a Penny ya que nos ha salido así que bueno yo creo que ya estamos listos así que vamos a darle vamos a darle todo listo bueno vamos a jugar vamos a jugar en este en supervivencia estamos con Steven pues ya que nos cae la invitación pues vamos a ver lamentablemente tengo el internet un poco malo definitivamente bueno vamos a tratar de atacar vemos que quedan 4 bloques restantes no hemos hecho nada de momento bueno aquí vienen unos vamos a ver ay internet vamos 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 definitivamente no no me ayuda mucho el internet bueno vamos a ver vamos a ver a ver quién tenemos por acá bueno ahí tenemos los primeros vamos a tener que estar atacando vamos a ver ahí vemos que el Bull está ahí atacando con todo bueno ya logró logró matar bueno yo también logré hacer un poco de daño vamos a ver aquí tenemos este Dynamite estos si son bastante bueno complicado bien vamos a dejar el mortero por acá ah demonios voy a tener que huir por lo menos el mortero que lo vamos a dejar por acá todavía quedan 3 equipos restantes quedan 5 segundos para que mi compañero aparezca y pues bueno estamos atacando bueno ahí viene ya vamos a ver vamos a tener que estar pegando de acá vamos estamos atacando ah te me mataron de nuevo ah demonios bueno lo que me toca es estar huyendo no ni modo bueno viene ya mi aliado están atacando desde acá bueno vamos a ver bueno el espacio se está reduciendo y pues está bastante complicado tengo 4 lo que son gemas, diamantes como quieran llamarlo bueno vamos a tener que ir por acá vamos a ver ay si, ay si, ay si lamentablemente el internet no, no, no me está ayudando mucho ah bueno lo lograron asesinar yo creo que si también si lo lograron matar bueno tenemos 4 copas bueno esto es lógico ya que eh pues cuando se juega ok cuando uno tiene recién pocas copas pues logra pues no se pierde prácticamente vamos a jugar el atrapajemas si el internet pues no lo tengo tan bien que se diga pero antes vamos a abrir eh vamos a abrir lo que son estas estas cajas bueno esta caja que está acá y vamos a abrir bueno había prometido que dará hasta la 45 a ver vamos a ver vamos a ver aquí que nos van a salir oro tickets muy bien al final logramos tener 5 tickets y 424 eh monedas vamos a jugar vamos a probarlo en lo que es este en lo que son las podría decir este en la atrapajemas vamos a ver contra quien nos va a lograr tocar muy bien bueno ahí vamos este oh internet oh que pero que velocidad es la que vamos bueno vamos a tener que atacar desde acá ni modo eh bien bien no 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 voy a tener que dejar el mortero por ahí la idea es que ganar terreno yo siempre he dicho que se tiene que tratar de ganar el terreno acá en medio para agarrar las gemas eh bueno vemos que el otro equipo ya tiene 4 van a lograr matarlo ah bueno vamos a ver eh vamos a ver vamos a irnos por acá vamos 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 que velocidad que velocidad demonios me queda de otra mmm bueno ahí vamos vamos menos aumentando eh ahí lo estamos medio atacando bueno si muy bien ahora tengo que ocupar rellenar lo que es este el ataque especial de penny y bueno vamos quemamos las gemas oh no 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 bueno ya vemos que el equipo rojo pues ya se va con todo eh vamos para arriba bueno lograron creo que quien logró matar bueno bueno vamos a ver aquí bueno lo lograron obtener de nuevo si logramos por lo menos matar a uno y le hacemos vamos a ver aquí voy a tener que dejar este mortero acá tal vez logramos hacer un poco de daño no aún no 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 que paso quien lo tiene 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 no no bueno ni modo el internet si definitivamente no 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 me puede mucho bueno pues ahí teníamos vamos a dejarlo por el momento por acá y las otras 45 cajas que tengo pues las voy a abrir pues en otro video lamentablemente el internet no no me está ayudando mucho pero si este si te gustó el video pues no olvides de darle like y suscribirte todavía están pendientes de lo que son todas estas cajas que probablemente no probablemente podría salir lo que es otro brawler ya solo nos faltan 10 así que bueno creo que no no sé cuánto es cómo se llama el porcentaje que hay en cada caja pero creo que si es bien mínima pero bueno vamos a dejarlo hasta por el momento por acá y la próxima vez pues vamos a jugar con Dynamite que todavía está ahí pendiente creo que ya no ya lo toqué ya no va a salir como nuevo bueno ni modo la próxima vez pues vamos a jugar con Dynamite vamos a probarlo así que esto sería todo por el momento muchas gracias si te gustó el video suscríbete y no olvides de darle like y nos vemos entonces hasta la próxima ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina